Nos había quedado recorrer parte de España. Sí, más que todo con anécdotas y cosas. ¿Y dónde comer que a vos y a mí nos tiene...? Sí, nos tiene medio matuelta. Pero había decidido terminar con Madrid, que muchos dicen es la ciudad más parecida a Buenos Aires, algunos como minimizándola, digo, una ciudad para descubrir. Hay gente que vos después cuando venís, ¿pasaste por tal lado o no? ¿Pasaste por tal otro o no? Exactamente. Bueno, digo, hay que buscar primero, como siempre aconsejás vos, de qué se trata cada ciudad. Exactamente. Es verdad que es verdad lo que vos decís, que es una de las ciudades que probablemente, parados en lugares muy puntuales de esa ciudad, uno la encuentra muy parecida en cuanto a su magnificencia. Buenos Aires tiene un poco de eso, ¿no es cierto? La Gran Nueve de Julio, todo ese tipo de cosas, que es una ciudad muy distintiva en la Argentina. Y a Madrid... Es la más europea de Sudamérica, Argentina. Y yo creo que... Buenos Aires. Exactamente. Y tiene algunos rasgos parecidos a Madrid. Yo lo que comentaba en el programa anterior contigo, de Madrid, es que si uno sabe ir a buscar lugares en Madrid, va a encontrarse con cosas que tal vez, por no haberse asesorado antes, se le van a pasar de alto. Está todo ligado, por supuesto, que yo creo que todo el tema del turismo siempre está ligado un poquito a la diversión, a salir también un poco, a salir a comer. O sea, el hecho, yo digo así, el salir a comer a la noche en cualquiera de estas ciudades, sobre todo en las grandes ciudades que uno recorre durante un montón de tiempo, se cansa durante el día, es un momento de sentarse en una mesa, reflexionar en lo que hicimos, lo que podemos hacer mañana, y si la mesa está bien y el lugar está bien, es mejor. ¿Qué te parece? Conociendo, siempre yo digo que no es tan difícil, es decir, no es que uno los va a mandar a todos esos lugares y no va a gastar 100 euros por persona, y nada que le parezca. Hay lugares en Madrid que son increíbles para ir, que va a estar lleno de gente, lleno de madrileños, con mucha onda. Entonces, eso es lo que yo un poco quería comentar. Alrededor, por ejemplo... Esta es la recomendación, Piola, de la gente de viaje que además te asesora, porque digo, la gente tiene la fantasía que hoy ir a Europa es gastar 100 euros per cápita por comida. Y no, es lo mismo que ir a París, comerse en París muy bien en los famosos bistrots, donde dice plat du jour, plato del día. Y en España está también con varios menores que están al alcance del bolsillo de cualquier mortal. Vos que has viajado, conocés de esto, pero bueno, nosotros a lo mejor porque tuvimos la suerte de hacer un viajecito más, lo conocemos. Lo que tiene que hacer la gente, el que nos escucha, el viajero, porque nosotros hacemos viajes virtuales, vos y yo, acá. Pero cuando concrete su viaje real, la persona que nos está escuchando, que hable con la gente, que pierda el miedo, la inhibición y que diga. Parte del viaje es eso, donde pudiera pasear, donde pudiera... Que te dé los tips. Exactamente, que te dé los tips. Entonces, los va a encontrar. Alrededor de la Plaza del Ángel, en Madrid, digamos, es todo un espectáculo para quedarse ahí, se reúne la gente, está lleno de restaurante. Alrededor de... uno va a Plaza del Sol, que es como si fuera el centro, ¿no? Como si fuera el obelisco de... No hay ningún obelisco, pero... Es donde el Año Nuevo se reúne todo el mundo... Exacto. ...para tomar las 12 uvas. Exacto. Bueno, es un Times Square en otro país, es una... La Plaza de España en otro lado, la Plaza del Repúblico en otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ese es un lugar de concentración y es un eje a partir del cual salen toda una serie de caminatas que uno puede hacer. Yo recomiendo dar toda una vuelta alrededor de la Plaza del Sol porque va a encontrar estas manifestaciones que yo digo de quedarse, de pararse un ratito, de comerse una oreja de chancho, y vos decís, ¿qué va a ir a comer? Oreja. Hay un barcito alrededor de ahí... De tapas. De tapas, que se llama El Rey de la Oreja. Ajá. Entonces, este... Álvaro González se volvió loco y con Carlitos y está perdiendo el tiempo aconsejando. Yo aconsejo que vaya al Rey de la Oreja. Ajá. Y que vean, una, comer que es maravilloso porque le hacen la oreja, la cortan ahí, le ponen la cebollita de verdeo, el aceite de oliva, platito, la cerveza. Uno sale, porque es un barcito que ni tiene para sentarse. Exacto. Sale a comer en la calle y cuando vuelve y uno quiere pagar, el señor que hizo, sabe que le dio una oreja o que le dio dos o que le dio gambas a la chica. Totalmente. Es increíble. Entonces uno se pasa ahí una hora, dos horas, fantástico en todo ese lugar. Que es como, ellos te ocurren la vida y desde allí te llevan enfrente a tomar otra cosa. Exactamente. Lo mismo digo, al paseo, por ejemplo, tanto que hemos escuchado hablar del paseo de la Castellana, ajá. Hay que ir a caminar por el paseo de la calle. Es una gran avenida, enorme, es como un gran bulevar. Sí. Y, por ejemplo, detenerse a tomar café. Ahí al café Gijón. En el café Gijón culturalmente han pasado un montón de cosas, cosas de la época de la Revolución, Borosavés. Además, adentro están todas las placas. Allí estaba Alberti, allí iba Lorca. Exactamente. Allí iba Picasso, allí iba Dalí. Pasó la vida. Pasó la vida. Ahí se discutía del comunismo, se discutía del fascismo. Como de mesa a mesa, se tiraban con de todo, porque por ahí estaba fragmentado España, y adentro se discutía el tema. Bueno, vos que has tenido la suerte de ir a Café Gijón, para mí, y ir a tomarse un café, a Café Gijón, y pasear por ahí, y un poco decir cómo habrá sido toda esa época, ¿no? Es más o menos, ¿sabés qué?, como el Tortoni en Buenos Aires en la Avenida de Mayo. Exactamente. Bueno, todas estas cosas, todas estas cosas las da Madrid. Con el aditamento, el agregado de que todos somos de algún lado de papá o de mamá, de algún lado somos descendientes de españoles, y bueno, todas estas pequeñas cosas hay que ir a buscarlas allá. Hay que ir a buscar, por ejemplo, yo siempre digo, el madrileño tipo 8 a las 8 más o menos, para, se toma su caña, la cerveza, lo que sea, y se va a, ¿cómo se llama?, de tapas. A las 10 de la noche van a cenar. O sea, primero las tapas, se juntan. Son los más parecidos a nosotros en un octámbulo, ¿no? Exactamente. La noche de Madrid se extiende. Se extiende. Que es raro con Europa. En Europa la noche madrileña es como la Argentina. Y haciendo mucho frío, porque a mí me toca ir mucho en enero, a raíz de la feria que se hace, que es una de las ferias más grandes del mundo, que se hace allá, y un frío bárbaro y la gente a las 10 de la noche va a comer. A las 8 de la noche se va de tapas y a las 10 de la noche va a comer. Con lo cual, en ese aspecto es una ciudad maravillosa, no hay que tenerle miedo, hay que caminarla, hay que, lo que decimos, hay que ir a la gente de viaje y que le cuente cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que ahí está el Prado. Claro. Pero alrededor del Prado, hay cosas que se van, hay que investigar un poquito en las revistas. Y una vez, en vez de ir al Prado, me fui a un anexo, a lo mejor, que era del Prado al lado, que había una muestra de Tintoretto. Claro. Que yo no podía creer lo lindo que era todo eso. Porque el Prado se va ensanchando, y entonces va coptando nuevos edificios y agregando anexos. Y agregando. Y por ahí aparece una puesta como de Tintoretto, que es un pintor luminoso, como alguna vez que hablamos de Caravaggio, ¿te acuerdas? Que hablamos en Roma, que se lo encontraba en las iglesias. Y a lo mejor, al que no le gusta, porque hay mucha gente que meterse por ahí en la pintura aquella... O que eres más moderno, te vas enfrente al Reina Sofía. Al Reina Sofía. Al Reina Sofía. Bueno, Altice, o sea, toda esa zona. Bueno, toda esa zona de Madrid. No solo es ir a... El Paseo del Prado. El Paseo del Prado. No solo ir a buscar el museo o la obra de arte que uno quiera ver, sino todo lo que rodea esa zona y que es increíble. Porque además yo siempre le doy una recomendación, no siendo agente de viaje. Digo, aquel que acá no entra a un museo, si sabe que no le interesa, no vaya a perder tiempo. Exacto. Porque pierde tiempo él y le molesta la vida al otro. Exactamente. ¿Verdad? Hay gente que no nació para todo ese tipo de cosas. Está bien, hay que respetarlo. Y hay que respetarlo, pero va a encontrar en el... Y hasta te doy un dato, ya que hablabas de la Plaza del Sol. Hay una calle que se llama La Calle de la Tronera, que están todas las prostitutas que la están radicando, que es el equivalente a lo que fue hace mucho tiempo la Vía Véneto, en Italia. La famosa calle donde había las películas de, por ejemplo, Irma la Dulce, que era Dulce Caría, La Noche de Caviria, con Giulietta Massina, que era un giro, que trabajaba en la Vía Véneto. Y en España está esta, que es una diagonal que sale y ahora la han iluminado porque le pusieron un destacamento policial y se matan con la policía porque la están corriendo. Claro, claro. Es una zona muy turística, ¿no? Sí, sí, sí. Y van, aparte, ahora que te cuento el anécdoto de la Vía Véneto. Claro. ¿Me estoy pasando? No. La última. Te cuento una anécdota de la Vía Véneto. La Vía Véneto era un lugar de reunión de mucha gente. El italiano, el romano, es de ponerse el traje de 4.000 euros. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba en la Vía Véneto? Estamos en Italia. Estamos en Italia, en Roma. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a tomar un café a las 7 de la tarde y entonces aparecían ahí con una Ferrari y la dejaban. Bueno, de golpe, lo que sería el intendente de la ciudad dice, acá no se puede estacionar más. Entonces, no va más el italiano rico porque se perdió eso de ¡Carlito, la Ferrari! Hay que correrla porque... Entonces, como ya no los identifican con eso, cada ciudad tiene... Esa era la época del Fellini con la Dolce Vita. Claro, esa es buena. Cada ciudad tiene su particularidad. Totalmente. Y en Madrid hay que irse de tapa, hay que hacer lo que hace el madrileño, hay que buscarle ese tipo de cosas. Además, la verdad que Madrid, una ciudad a descubrir, la parte vieja, el Madrid de los Austrias, perderse por todas las calles sortijadas. Sin miedo, están todas las cuevas gitanas para escuchar música de la mejor, no de la de exportación. Incluido a los alrededores de la Plaza Mayor, todo lo que se pueda hacer. O sea, la vez pasada, mostramos imágenes, hoy tenía ganas de contar... De contar algunos tips. ¡Gracias! ¡Gracias!